Mr. Tocco, acá estamos esperando el pastel de Interracionales Conecos, adegra de la florida Y esta es la voz dulce de Marvin Oye mujer, lo que has provocado a venir No tiene explicación de una emoción ¿Qué sucede? Oye mujer, lo que has conquistado Y yo, ni como decir Lo que puedo decir Yo te amo Oye mujer No solo quiero darte un beso y no más Decirte lo que siento Comida entre mis brazos Y ya Cumbia Para mi amigo Luis Camilco Vicepresidente de la sociedad Y la última pareja Saludos Luis Camilco Oye mujer, yo me he enamorado de ti Y cuando me da bien, yo también soy la madre Oye mujer, tú me has conquistado y yo ¿Cómo decirme lo que yo vengo a ti? Yo te amo Oye mujer, yo solo quiero darte un beso y no más Decirte lo que siento, colíjate entre mis brazos y ya Oye mujer, yo solo quiero darte un beso y no más Decirte lo que siento, colíjate entre mis brazos y ya ¡Como! Bueno para todos mis amigos del convite, estrellas del Carmen Por ahí compartiendo, bienvenidos chicos Que se la pasen de lo mejor Vamos con algo más Internacionales, colegios Cuando sientas que no hay sentimiento, que a la leña Te hace falta fuego, que una duda Te provoca el deseo, que la luna Tiene un nuevo dueño, no hagas caso Y trate de inmediato, ya la luna Y sacala del sueño, esa duda Sirva de pretexto, ponle ritmo Y moviendo al cuerpo No se acaba el amor No se acaba el amor Que habrá siento por dentro No se acaba el amor De locuro no miento No se acaba el amor Solo cambia el tiempo No se acaba el amor Solo cambia de color Cuando sientas que no hay sentimiento, que a la leña Te hace falta fuego, que una duda Te provoca el deseo, que la luna Tiene un nuevo dueño, no hagas caso Y trate de inmediato, ya la luna Y sacala del sueño, esa duda Sirva de pretexto, ponle ritmo Y moviendo al cuerpo No se acaba el amor Que habrá siento por dentro No se acaba el amor De locuro no miento No se acaba el amor Solo cambia de tiempo No se acaba el amor Solo cambia de color Encerra el amor, encerra el amor La noche se atierra entre el cielo y el inverno Y mientras evoluciona, cuando se reacciona Y su amor evoluciona Y es que el amor no proporciona suerte No padece el débil Dime el fuerte pensamiento Y en este que tu mente te libre De que oscute más No conoce la muerte Cumbia 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 Internacionales ¡SALUD! Y en este que tu mente te quiera un besito ¡SALUD! Y en este que tu mente te quiera un besito Digo que miro duro ¡Es boido mío! ¡Es boido mío! ¡Es boido mío! ¡Es boido mío! ¡SALUD! ¡Es boido mío! ¡SALUD! ¡Es boido mío! ¡Oh, vaya! ¡Oh, vaya! ¡Un día! ¡Con los internacionales! ¡Tomejo! ¡Amigos de Tomita Estrellas del Carmen! ¡Huy! 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 Disfrutando de una feria ¡Aleoncito! Cada quien sabe lo que tiene Y cada quien cuida lo que tiene Cada quien sabe lo que tiene Y cada quien cuida lo que tiene Las mujeres cuiden lo que tienen Y todo el mundo cuida su cosita La gente se saca el toño Cuida su cosita Cuida su cosita Cuida su cosita Cuida su cosita Ya la gente con laobaca Cuida su cosita Desde su lana Cuida su cosita Desde la chiquimula Cuida su cosita Y la guapa Ashley ¡Huy! 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 Cada quien sabe lo que tiene y cada quien cuida lo que tiene Las mujeres cuida lo que tiene y todo el mundo cuida su cosita Y la gente de esa casa, pida su casita Y la gente de Cobán, pida su casita Y la gente de Quichén, pida su casita Y la gente de Zacalpa, pida su casita Y la gente de Gallabaco, pida su casita Y los tinteres, pida su cosota Don, 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 si, si, si El heredero Y su jefa Villas Nacionales, abejo Y doña Anastasia, pida su cosota Don, 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 si, si, si Eso, eso, seguimos compartiendo Y doña Anastasia, pida su cosota